Yo le digo, no, mentira, vamos a hablar, eso lo dijo al principio del programa Nombre Cantado. Así es, ¿de qué se trata? Vamos a hablar y contarles a todo el público, a raíz de lo que había traído Vicky ayer de Lady Gaga y su nombre real, dijimos, ¿por qué no conocés los nombres reales en la Argentina? Bien. Y arrancamos con Elegante, que su nombre real... ¿No se llama Elegante? No, es Elian Ángel Valenzuela y él mismo lo cuenta, mirá. Yo me llamo Elian Ángel Valenzuela. ¿Y? Nací en el 2000, tengo 22 años, cumplo el 5 de abril. ¿Has dicho lo de Elegante, que te llaman por...? Elegante me puso ese nombre, lo adquirí de mi mamá. ¿Por qué? Una forma irónica de decir que no estaba Elegante vestido, pero ella me decía, qué Elegante, qué Elegante. ¿Le escuché? Es muy divertido. Claro, él se levantaba a la mañana y la mamá le decía, qué Elegante, qué Elegante de Francia, qué Elegante. Exactamente, diciéndole... No, la verdad que así no. Repetime cómo era el nombre entonces, cómo es. Elian Ángel Valenzuela. Lo que me extrañó de esto fue la fecha, ¿no? 5 de abril del 2000, no sé yo, chicos. Falta poco para el cumple, ya te quiero mandar a elegir. Falta poco, falta poco. La semana que viene, el miércoles. Así es, ¿está un ple de cerca de Campomeno o sí? Exacto. Y Ariano también. No razona. Andil cumple el 4, Elegante cumple el 5 y yo cumplo el 9. Mi papá el 4 también. ¿Tu papá el 4 también? El 4 también. ¿Qué cae el 9? Domingo. ¿Por qué? No, para ti, para traerte una torta. Trae la luna. Claro, la trae la luna. Vos trae la que se come. Vos trae la que no hay ningún problema. Vamos a hablar ahora de Woz, que es un hombre real. Es Valentín Oliva Mónaco. ¿En serio? Yo pensé que se llamaba Walter, no sé por la W. Woz Valentín, un muy lindo nombre. Él nació en 1998 y les quiero contar que, ¿por qué le dicen Woz? ¿Por qué le dicen Woz? ¿Alguien sabe acá? No. No idea. Resulta que él estaba paseando con unos amigos cerca de un graffiti y él es como muy amante de todo lo que es arte. Bueno, su mamá es artista también, ¿no? Pasó por una calle y dijo, wow, este graffiti. Graffiti que le gustó. Sí, y le quedó Woz. Mirá vos. Sí, así es la historia de Woz. Que, bueno, muchos lo conocemos como Woz, pero en su Instagram está como Valentín. Todavía, digo, sigue con su nombre. Elante no. Entre la familia le dice Valentín. Exactamente. Lo que dice él es que tenía unos amigos que pintaban y ese fue el primer acercamiento. Después conocí a gente que hacía freestyle. Nos enteramos de que había competiciones en las plazas y un día decidimos ir. Así arranca él. Después de llevar un tiempo tirando rimas. Bueno, y nos enteramos de la mamá de Woz, que era artista, después de que Woz salió el estrellato, ¿no? Como que nunca utilizó eso como parado. Es verdad. Así que, bueno, de ahí viene Woz. Impresionante. Me encantó. ¿Qué más tenemos? Y tenemos a Rujerkin. Ay, ¿cómo se llama? O Rajerkin, como le quieran decir. Roberto. Empieza con R. Se llama Tomás Nicolás Tobar. Nada que ver. Tomás Nicolás Tobar. Tobar. Así se llama Rujerkin. Ahí estamos viendo el último videoclip. Junto a la de China Suárez. Claro, es Tomás Nicolás Tobar. Así es. ¿Por qué le dicen Rujerkin? ¿Por qué? Otro de los chicos que nació en el año 2000. Mirálo vos. ¿Cómo estaba el 2000, no? Ah, cool. En el 2000 nacieron muchos artistas. Bueno, a él le dicen Rujerkin porque jugaba un jueguito que se llama Counter Strike. No sé si alguna vez jugaron. Bueno, yo era muy fan. Este es el jueguito. Consiste, bueno, en que hay ladrones y policías. Y tenés que matar a los ladrones si sos policía y tenés que escapar si sos ladrón. Y también podés matar al policía acá en este jueguito. Yo me acuerdo que en esta siempre jugaba con la Magnum. ¿Vos jugabas a esto? No, no. ¿Alguien jugaba? No, no, no jugaba antes. ¿Alguien jugaba acá al Counter Strike? Yo no, pero es re famoso el jueguito. Me acuerdo que no, no, no. Sí. Bueno, cuando vas rápido a la jugada, cuando compras el arma y vas a matar a todos, eso es un rusher. Eso es un rusher. Entonces él se puso, o sea, o Rujer. Ah, el rey del rusher. El rey del rusher. Entonces se puso Rujerkin. Es espectacular. Muy bueno. De ahí viene. Los gamers seguramente lo sacaron. Lo saben, claro. Obvio, obvio. Ni hablar. ¿Cómo ya? Como nosotros. Claro. Pero por supuesto que sí. Ahí estamos viendo el último videoclip. Eso junto también a su novia, la China Suárez, su hijita Rufina, que tiene con Nico Cabré. Y vamos a ver ahora el Duki. ¿Cómo se llama el Duki? El Duki se llama Danilo. A ver, el Duki, pará. No escondé. El Duki. No, Duki, a ver. Tiene cara de Matías para mí. ¿Matías? ¿Marío? No. Hay que tirar, hay que arriesgar. No tiene nada que ver con el Duki. No, 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 no escondé. ¿No escondé? No. ¿Tú más? No. Marcelo. Es con M, es con M. Es con M. Bueno, es el mellito. Mauro. Mauro. ¿En serio? Mauro. No, yo dije Matías. Mauro Lombardo Quiroga. Ah, para, papá. Mauro Lombardo Quiroga es el verdadero nombre del Duki. ¿Y por qué le dicen el Duki? ¿Por qué le dicen el Duki? Uno de los primeros youtubers argentinos había lanzado un video que se hizo muy viral y decía Pato, Pato, Duki, Duki. Y a él le gustaba mucho ese youtuber y le quedó Duki. Viste que los sobrenombres son más solitas y si vos querés, nunca vas a llegar, olvidá. No, y aparte los conocés así, ¿no? El Duki. El Duki. No me lo imagino como Mauro, ¿no? El Duki. Obvio. Elegante, elegante, chicos. Por favor. Wos o Wos. No me vayan a decir Valentín. Claro, ya los conocimos así, pero había un nombre. Claro, pero había un nombre detrás. En el DNI hay un nombre y estos son los apodos debido a esto. Pero viste que pavada a veces, ¿no? No, pero con esto vamos a seguir, ¿eh? Me gustó esta sesión. A mí también me gustó. Me gustó, me gustó. Vamos a seguir desenmascarándolos. Desenmascarándolos. Exactamente. Señoras y señores, vamos a hacer una pausa. ¿Ellos tendrán sus nombres reales? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Tú, Alessandro, se llamará así? No sé, no sé. El niño Reynoso, allá en Dominicana. Para mí que no es el nombre. Hay que ver. Ellos son los dos de los protagonistas de Cero Positivo, peli que se estrena mañana en nuestro país. Y después de la pausa vamos a estar charlando con ellos. Pausa. Breve. Ya volvemos en esto que se llama ¿Cómo, Andrea? ¿Qué pretende usted de mí? Ay, qué bien lo dice. ¿Qué pretende usted de mí?